Pi, 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 mía, viva corriente Por culpa del chamamé, fue que yo me enamoré En el baile la encontré, y ahí no más le entré Esa guaina era especial, esa guaina era muy bella, muy bella De verdad, de verdad era muy bella, esa guaina me enamoró Esa guaina me cautivó por culpa del chamamé Así empecé, con baile, y baile, y canto, y música, acordeón Por culpa del chamamé La guaina nos entusiasmó La guaina la corriente me sirvió La guaina fue la mejor Por culpa del chamamé Por culpa del chamamé Fue que yo me enamoré Por culpa del chamamé Fue que yo me enamoré Y nunca más la solté